Bueno, mi gente, y con el calorcito rico del domingo y de este verano, estoy muy bien acompañada de Heidi Domínguez, quien es terapeuta sexual y de pareja, pero además de inteligencia emocional. Heidi, bienvenida al programa. Hola, Jackie, gracias por invitarme, contenta de estar contigo y tu audiencia. Y yo también, y yo también. Bueno, este domingo hermoso, yo sé que hay mucha gente que se está preguntando, Heidi, ¿qué es la, podríamos decir, inteligencia emocional? Porque sabemos la palabra inteligencia y la emoción. Claro que sí. ¿Qué es? Bueno, pero para comenzar te defino lo que es emoción. Emoción es una respuesta de mi cuerpo ante los estímulos del medio ambiente, ya sea porque veo algo, escucho algo, comí algo, olí algo. Por los cinco sentidos me llega todo lo que el mundo tiene para ofrecerme. Esto llega a mi cerebro, se traduce según mis experiencias pasadas, mi crianza y mi genética, y fluyen mis emociones, que son diversas. Desde muchas que me gustan, otras que no me gustan. Por ejemplo, me gusta la alegría, la felicidad, el buen humor, el placer. No me gusta el enojo, la tristeza, el asco, la vergüenza, la culpa. Las emociones son respuestas que mi cuerpo me da para yo saber cómo el mundo me está cayendo. Si, por ejemplo, comerme una comida contigo, unos espaguetis contigo, me gustaron o no, ¿qué siento? Una emoción, gratificación o placer. Entonces, las emociones nos dicen, nos dan el mensaje de, ¿te gustó o no te gustó? ¿Estás feliz o no estás feliz? Fíjate qué interesante. Y la inteligencia emocional es eso, básicamente, yo gestionar o manejar mis emociones y sentimientos, dominándolas, controlándolas yo, no que ellas me controlen a mí. Mucha gente es controlada por sus emociones. Seguro que tú conoces gente que el enojo la controla y hace que destruya relaciones, que destruya su trabajo, porque no gestiona su emoción en un momento determinado. ¿Cuáles son esas características? Una persona con inteligencia emocional tiene características importantes. Lo primero es que sabe reconocer qué le está pasando. O sea, yo identifico que estoy enojada, por ejemplo. Yo identifico y le pongo nombre a mi estado anímico. Hay gente, por ejemplo, que vive y no sabe ni qué sienta ni qué padece. Solamente vive experimentando y lanzando hacia afuera lo que le dé la gana, sin gestionarse. Cuando yo tengo una habilidad como inteligencia emocional, reconozco mi emoción, le pongo nombre, y luego busco entonces la posible causa para entenderme. ¿Y por qué tú estás tan enojada, Aide? Ah, porque entonces te fallaron en el trabajo y tú estás frustrada porque no te cumplieron con lo que dijeron que iban a cumplir. ¿Es normal que estés frustrada? Sí, porque me fallaron. O sea, le busco la lógica, por qué estoy como estoy. Toda emoción tiene una razón de ser. Nunca aparece porque le da la gana. Hay que buscar el por qué y en esa base soy inteligente emocional, controlándome y gestionándome. Bueno, esa inteligencia emocional, si la aplicamos a la pareja, ¿cómo puede influir eso en nuestra relación de pareja? Es vital, es vital y lo trabajo mucho en consulta de pareja. ¿A qué se refiere? Bueno, que cuando yo tengo una relación de pareja, las emociones están a flor de piel, porque estoy en contacto intenso, cotidiano, con una persona que vive conmigo, que somos socios en una estructura familiar y que entonces yo voy a tener choques, puntos de opinión diferente, crisis, vamos a tener problemas, conflictos, eso es normal. Y también tendré momentos de agradabilidad y de placer. Pero en la vida de pareja hay que ser muy cuidadoso, porque las emociones no manejadas pueden hacer que la relación se anestesie, se muera. Y entonces ahí tenemos un gran problema. En la vida de pareja, en la vida de familia, las emociones están siempre presentes y ahí se hace obligatorio saber gestionarlas bien. ¿Eso aplica igual también para nuestros hijos? Totalmente. Es lo mismo para trabajo, para hijos, para vecindarios. Porque sabemos que ahora tenemos un factor nuevo y es las redes sociales, la televisión. Por ahí nos surgen muchas emociones. Entonces, para lidiar con nuestros hijos. Claro, el yo ver las redes sociales y no tener una autoestima saludable hace que yo sea vulnerable a lo que veo ahí y me crea que todo lo que veo ahí es real. Y me compare y me etiquete en base a vidas que no tienen que ver con mi vida. ¿Cómo yo permito que ver a una, por ejemplo, a una influencer, a una cantante, me haga compararme? Porque son dos vidas diferentes, son dos estilos, esquemas totalmente distintos. Yo no puedo comparar mi vida con gente que ni sabe que yo existo. Yo debo ser autónoma, creer en mí, tener autoconceptos saludables y sentirme valiosa y trascendente independientemente de lo que las redes muestren o no. ¡Wow! Un gran tema. Súper interesante, súper interesante porque, bueno, podríamos durar el día entero hablando de eso en términos de pareja. Para conectarse contigo, yo sé que la gente puede hacer coches contigo. Claro que sí, trabajamos mucho con los hispanos en este país, trabajamos a través de psicoterapias virtuales con videollamadas y pues está en pantalla, vamos a poner los contactos de mi oficina, también mis redes sociales y mi página web. Estamos a la orden, en psicología clínica y terapia sexual y de parejas. Bueno, felicidades. Y también para adolescentes. Felicidades, Heidi. Yo creo que es súper interesante el tema. Hacen falta, de verdad, que se hable más de esto. Claro que sí. Siempre a la orden, gracias a ti. Gracias. Vamos a una pausa, continúan con el show de Jackie.